¿Qué tal querido televidente? El día de hoy estamos en Celaya, Guanajuato, la cuna de la cajeta en nuestro estado y vamos a preguntar de política, vamos a darle un dulcecito a todos y cada uno de los celayenses y preguntarles en cuestiones de nuestra entidad federativa a quién elegirían o quién sería su predilecta para ser gobernadora el próximo año. De un lado tenemos a Alma Alcaraz ya puesta para Morena y del otro a Libia Deniz García Muñoz Ledo puesta para el Partido Acción Nacional. Vamos a ver cómo sale esto. ¿Por quién va? ¿Libia Deniz del Pan o Alma Alcaraz de Morena? Yo iría por Libia del Pan. Siento que es una persona con mayor capacidad en cuestión de razonamiento. Aunque no haya tenido tanto cargo, siento que está más acercada al pueblo. Y pues a lo que ya se ha dedicado, pues va muy de la mano a lo que necesitamos ahorita aquí en Celaya. Ninguna de las dos. ¿Por qué? Siendo mujeres les cuesta más trabajo tomar decisiones duras. A lo mejor sí las pueden hacer, pero los entornos de repente son hostiles y difíciles de manejar por una mujer. La señora Alcaraz. ¿Por qué? Que creo que te traería mejores beneficios para Celaya. Los presupuestos. Por ejemplo, en todos los lados donde ha ganado Morena hay mayores presupuestos para mejores obras. Es Libia por lo que ha hecho y porque pues como que sabe más de aquí, de Guanajuato. Está como más metida en los asuntos de Guanajuato. La gente ya no está contenta con el PAN, quien quiera que sea su candidato. Entonces ahorita veríamos el cambio, a ver si iríamos con Alcaraz, si es la que está proponiendo Morena. ¿Libia? ¿Por qué? Porque siento que tiene más apoyo hacia las mujeres. Me gustan más sus propuestas. Lidia a Denise por el PAN. ¿Por qué? Porque también me gustan mucho sus propuestas. También por el apoyo a las mujeres. Lidia a Denise por el PAN. ¿Por qué? Porque igualmente nos va a apoyar con la tarjeta rosa para las mujeres. Muy bien. ¿Y ya eso es lo que gana? Sí. Alma Alcaraz. ¿Por qué? Porque tiene experiencia y es de la escuela de López Obrador. Quiero televidente, ya lo escucharon ustedes. Aquí en Celaya, Guanajuato, parece que las cosas van empatadas. Tanto Lidia a Denise como Alma Alcaraz tienen sus apoyos, claro que sí. Pero 5 a 5 es el resultado de esta pequeña encuesta a la gente de aquí, a este sondeo. Y pues bueno, ya se verán las caras. Fíjense que ayer, pues que estuvimos en León, Guanajuato, la gente sí dijo Alma Alcaraz por Morena. Pero acá que gobierna el PAN, bueno allá en León también gobierna el PAN, pero no estaban muy contentos allá en San Miguel. Y aquí en Celaya que gobierna el PAN, pues sí dicen 5 a 5, vamos por Libia, vamos por Alma, a ver qué sale en 2024. Recuerda que lo escuchó primero aquí en TV Libertad con imágenes de Rubén González informando Alejandro Rangel.